Nosotros tenemos un gran interés por aprender de ustedes, por aprender todo lo que fue el proceso de Ruta N. Porque queremos que en Paraguay también generara un ecosistema de innovación. Así que encontramos en Medellín y en su gente tan amable y todo el equipo de Ruta N, realmente una experiencia de clase mundial. ¿Qué hizo Medellín? ¿Cómo logró estos números tan impactantes que son casi irrealizables o utópicos? Lo primero que hicimos fue invitar a Ruta N para que vaya a Paraguay, conozca el ecosistema, pueda ver realmente el potencial, si realmente ustedes ven lo que nosotros vemos, el potencial creativo que hay en Paraguay y después nosotros podamos venir y conocer. De entender cómo podríamos utilizar esa experiencia de ustedes en crear nuestro propio modelo. Y de esta forma constituir este ecosistema de innovación que nos va a venir muy bien a Paraguay, a la sociedad, a las empresas, a toda la comunidad. Bueno, una de las cosas que a mí me llamó más la atención es el poder de articulación que tiene Ruta N, que justamente en Paraguay falta, porque a lo mejor hay muchos esfuerzos aislados, pero el gran poder, en mi pensamiento, que tiene Ruta N es la articulación. Es decir, ha podido reunir el poder de la alcaldía, el poder que tiene el sector empresarial, el de la academia, que es un sector muy importante, que en Paraguay está todavía un poquito dormido, y de esta sinergia de fuerzas ha podido crear toda una industria del conocimiento. Nos une un lazo fraternal muy grande con el pueblo colombiano y con Medellín, así que nos sentimos como en casa y así nos reciben, con mucha calidez, con mucha amabilidad y con mucho espíritu de generosidad, de compartir el conocimiento, de aprender juntos y de apoyarnos en este camino.